¡Qué mirabellito! ¡Guarda espaldas del general! ¡Los imprudentes franceses nos atacan de frente! ¡Démosles una dosis de picas y balas imperiales! ¡En marcha! ¡Cadir abdé! ¡Cadir abdé! ¡Guarda espaldas del general! ¡A la carga! ¡El rey francés huye! ¿Es por cobardía o tiene algo planeado? ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Guardados españoles! ¡Atentos a la llegada de una nueva oleada de enemigos! ¡A la carga! ¡Guardados españoles! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azulievo! ¡Azulievo! ¡Hemos destruido una de las posiciones francesas de artillería! ¡Destruid la otra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la batalla! ¡Guarda espaldas del general! ¡Vamos rápido, rápido! ¡Guarda espaldas del general! ¡A la batalla! ¡Guarda espaldas del general! ¡A la batalla! ¡Guarda espaldas del general! ¡Al ataque! ¡Guarda espaldas del general! ¡Volvete, cobardes! ¡Guarda espaldas del general! ¡Guarda espaldas! El rey de Francia ha muerto en el campo de batalla. Acabemos con el resto de los hombres y entremos en pavía como héroes. ¡Guardaespaldas del general! ¡Corred! ¡Vamos, testes! ¡Aga, barteros! ¡Vamos, morros! ¡Aga, barteros! 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 ¡A la carga! ¡A la batero! ¡A la carga! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!